la dañina de la ciudad Mira con la ofertita Mira de la ciudad Mira la ciudad Mira de la ciudad Mira unis ¡Ahí! Buenas tardes ¿Dónde está? No hay falta de cosas, eh. Que alguien vivió junto a la clase, que visto que no se ha adivinado la cosa. Espera, que venga, que tengo... ...partida. Se ha quedado. Se ha quedado, ¿eh? Se ha quedado en el adivin. ¿Dónde está? ¡Gracias! El hombre que me ha venido a hacer la gracia Gracias a mí me ha empezado hasta las familias Vale, hasta abajo de esta entrada Hoy coge si no... Es un bosque Pero ahora estamos en France ya Y en Australia Oh, qué agua, tío. Está limpio, limpia, eh. Madre mía, con razón decía Juan Carlos que... Voy a dejarlo aquí al lado. No me quedo en la llave, no me quedo en la mano. No me quedo en la llave, no me quedo en la mano. No me quedo en la mano. Esto es un invierno duro, se tiene que... Se tiene que ver... Me dio un pleno. Ahora sí. Que guapo. Hostia. Madre mía. Si miramos esa foto y miramos esa delor. Mira, mira, se va a tumpir un poquito a la sierra, tío. ¿Qué? Amiga. ¡Vamos! Si 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!